Porque le pedí al Señor que mi voz, por mi garganta salga la voz de mi pueblo. Nació esta canción hace muchos años atrás, hace 30 años, cuando yo tenía 7 años más o menos. La titulé, sencillamente, el color de mi bandera, rojo, amarillo y verde, y dice así. ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Bolivia! Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto a mi patria, por el que la llevo en mi ser, rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz. A usted, señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador o militar, estudiante o industrial, campesino, provinciano y al inquieto capitalino, a todos les digo, hermano, que esta tierra que habitamos, tenemos que respetarla. Porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla. Y si queremos entregarle a nuestros hijos un futuro y un mañana, todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y que con dos o tres regalos siempre quieren manejarnos, imponiendo condiciones, con oscuras intenciones, señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza. Que ya quisieran tener ellos nuestras selvas, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil, de hombres fuertes, ya ven mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza. Es por eso que el de afuera, en mi tierra se interesa. Que están estudiando el campesino, con psicólogos entendidos. Para que no vayan a estudiar a su abuela, que hasta ahora no han entendido, que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos. Por cantar, por cantar. ¿De qué sirve buena voz, si es vacía tu canción? Vivir, por vivir, no hace falta pues vivir, tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tienes que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo y mi ser, rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Gracias por ver el video.